Música 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 Si me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me vuelvo a dar gusto que me vuelvas a probar Si me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a dejar, yo no quiero sufrir Si me llego a ti, yo no vengo a dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a dejar, yo no quiero sufrir